Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el padre Walter Malka, misionero redentorista de Perú. Me dirijo a ustedes para invitarles al retiro Con Cristo siempre nace y renace la paz, la alegría y la esperanza, evento que se llevará a cabo el día sábado 28 de abril del presente año 2018 en la Casa de Retiro Pasionista. Te aseguro que será una experiencia inolvidable, que enriquecerá tu vida y dará un nuevo brillo a tu existencia. Ahí nos encontramos.